Un encuentro particular, porque es un encuentro de motoqueros, un encuentro de motos, que siempre son muy coloridos. ¿Cómo estás, Dani? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes. Así es, estamos en la Villa de Merlo, donde hay un encuentro de motos de más de 2.500 motos. Es impresionante la cantidad de motos que hay. Vamos a caminar y vamos a... Bueno, han venido de todo el país. Estábamos viendo recién, hablando de La Rioja, de Córdoba, de Buenos Aires, distintas agrupaciones de motoqueros. Mirá. Por ejemplo, ¿cómo están? Buenas tardes. Ustedes son de... Río Cuarto. De Río Cuarto, de Córdoba. Río Cuarto. ¿Y estos, usualmente viajan ustedes a estos encuentros? Sí, sí. ¿Cuál moto tiene usted? Somos del grupo Turineros nosotros, Moto Touring 250. Esa es su moto. Estas son todas las Touring del grupo Turinero. Las motos Turineros. A ver, mostramos las motos, Dani, dale. Mostramos a una Turina. A ver, mostramos, mostramos. Que una es para Ruta y otra es para Camino de Tierra. Turin es Ruta. Exacto. Exacto. Nosotros tenemos el encuentro grande, ahora el 2 de octubre, en Embalse del Río Tercero. Todo en Córdoba. Bien, muchas gracias. Seguimos recorriendo, Martín. Sí. Hay una combi ahí, en medio de las motos. Sí, han preparado, digamos, puestos también, ¿no? De comida para más tarde porque también hay un escenario donde van a tocar, claro, y bandas de rock también va a haber más tarde. A ver, mostrame, mostrame las motos. Qué lindas son las motos. A mí me da miedo andar en moto. ¿Vos andás en moto, Salemi? Anduve, anduve. ¿Anduviste? ¿Vos tenés pinta de haber andado en moto? No, anduve hasta que fui papá y ahí dije... Y ahí dijiste hasta acá. Carlos, ¿tu relación con las motos? No, no, no. Muy adolescente, pero después no, no. No, y además le tengo, digo... Respeto, aunque sea. Mucho respeto porque la carrocería es uno mismo. Es uno mismo, exactamente. Pero hay algunas personas que tienen mucho fanatismo. ¿Sí, Dani? Sí, las mujeres motoceras también por ahí están, ¿no es cierto? Sí, claro. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Son motoqueras también. Sí, esta es mi moto. ¿Esta es tu moto? Esta es mi moto. A ver, vamos a mostrarlo. La preparé para... Es una receta tres. Contemos un poco cómo la preparaste. 300 cilindras. Y la pinté toda, le cambié todo el color. ¿Vos la pintaste? Sí, sí, toda. Mirá, ¿las mujeres motoqueras viajan por todo el país? Literal, sí. ¿De dónde sos? De acá de Merlo, pero me encanta ir hasta Santa Fe. Ah, mirá, de acá de... Medio Uma Thurman, ¿no? Medio Kilvil. Bueno, muchas gracias. Combina la moto con el buzo. Por eso te digo. Y combina la moto con el buzo, con el pelo y con el color. Está todo pensado para el día. Estuvimos hace rato preparándonos para este día. Mirá vos. Bueno, mujeres motoqueras, Martín, también. Gracias. Mucho color, ¿no? Bueno, acá hay puesto de... Muy colorido todo el... No digo solamente las motos, digo el evento en general. El evento en general también, bueno, hay distintas motos de cilindradas. Sí. De las edades, como recién veíamos, ¿no? Edades hay de todo. Jóvenes, personas mayores. Y motos hay de... Pero la de que busques. La que busques. Vamos a... Hay algunas que son más ruteras. Hay una más para la ciudad, ¿no? Claro, claro, prácticamente. Acá estamos viendo casi todas ruteras. Preguntame una de las más... ¿Cuánto está más o menos una moto? Cálculo, un calculito. Acá tenemos un... ¿Cuántos... Una pregunta, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cuánto sale una moto para viajar? Una moto, hoy por hoy. Hoy por hoy tenemos que hablar de 10 mil dólares, unos 3 millones de pesos, una cosa así. 3 millones de pesos. Mirá, sí, después salió un poquito más igual. Después tenés también de muchos precios, ¿no es cierto? Estamos hablando de una BMW, estamos hablando de 20 mil dólares, 25 mil dólares. Claro, depende qué moto. Según la marca. Según la marca, exactamente. Según la marca. ¿Usted dónde es? De Mina Clavero. De Mina Clavero, acá de Córdoba, cerquita. Detrás de la sierra. Bueno, gracias. Mirá esa moto, el amarron. A ver. Ah, esta está como... Es un diseño... Está como tuneada. Claro, es... Claro, tiene espaldas, mirá en... Claro, está como muy distinta a las demás. Y lo blanco, que es como una especie de asiento. El cuero de oveja. Claro, sería como un cuero de oveja. Mirá. Creo. Creo. Creo, sí. A ver, ¿qué más hay? ¿Qué más encontrás? Acá seguimos mostrándote. Esta es muy rústica. Esta está sin pintar, digamos. Está como, viste, la chapa así puesta sobre la moto. Sí. Claro, todo oxidada, claro. Digamos que es un estilo rústico. Y ahí, a ver... A ver si podemos... Sí. Se trata... A ver, hay buena onda entre los motoqueros porque... A ver, recordemos que entre los de la Touring, los de las pisteras, los de las choperas, muy bien, por ahí no se llevan. Acá realmente vemos a todos que están charlando, hablando, y la verdad es que están tomándose una cervecita a esta hora de la tarde. Después no manejan, ¿no? La verdad es que sí, se ve... No, 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 se quedan, se quedan acá. Vamos a ver si llegamos al triciclo. Vamos rápido. Sí, sí. Porque hay un triciclo que nos llamó mucho la atención. Tipo SIDECAR, que son las que tienen el asientito al lado. No, no, no. Ahí, a ver si llegamos. Nada que ver. Para mostrarte lo hombre, acá está. Claro, cualquier cosa. Acá está. A ver, el triciclito. Este es el triciclo. Ah, no, triciclito no, semejante triciclo. Es muy distinto a todo lo demás. Estamos con el dueño, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿De dónde sos? De Buenos Aires, el Palomar. El Palomar de Buenos Aires. ¿Podés dejarnos así mostrar muy bien la moto? ¿Triciclo, no moto? Es un canam canadiense. Sí, un triciclo, se ven con Martín. Un triciclo, tres ruedas. Mil centímetros cúbicos. Caja de quinta. Bueno, la verdad que parece una batimoto en realidad, Martín, esto. Sí, qué lindo, ¿eh? Un canamé spider es el modelo. Ah, mirá. ¿Cuál? Spider. Spider es el modelo. Por eso el asiento, mirá, que es como una tela de alas. ¿Venís andando? ¿Cómo, cómo? El vaso, digo, ahí donde lo tiene apoyado. ¿Te venís tomando un cafecito mientras vayas manejando? ¿Eso es para tomar un cafecito, dicen acá? Eso para llevar el agua. Para llevar el agua. Mirá. Ah, mirá. Ah, qué lindo, ¿eh? Un motelito de agua cuando estás viajando. ¿Cómo te ve llegando el canal en triciclo? En ese triciclo. ¿Vos decís? Y el problema es dónde lo dejás acá, ¿no? Sí, hay muy pocos en el país. Sí, ¿cuántos hay en el país de estos? Sí, debe haber siete, ocho. ¿Cuánto vale ese? Después hay deportivos que son sin las valijas. ¿Qué sale más o menos? ¿Cuánto vale? Cuarenta mil dólares. Cuarenta mil dólares. Ah, mamá. Cuarenta mil dólares. ¿Me puedo sentar? Sí, cómo no. Me siento. Con cuidado, eh, a ver todavía. No te vale, eh. Mirá que es caro. Son cuarenta mil dólares. Son cuarenta mil dólares, eh. No, pero es seguro. No te caes porque es triciclo, ¿no? Obviamente. Sí. No, es un espectáculo realmente esto. Sí, te queda un poco. Para viajar. Para mí tenés que pedirlo un par de talles más chicos, eh. Te queda un poco grande. Pedirlo en esmolvos porque quedás como... Me queda grande. Sí, te queda un poco grande. Un poco, sí. Así es. Sí, largo de sisa. Bueno, muchas gracias. Bueno, hay distintas motos, Martín. Sí. La verdad que vamos a mostrar alguna moto más. Dale, 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 que ya nos estamos yendo, pero me encanta, antes de... Antes de despedirnos, siempre es lindo abrir un poquito, ¿no? Las puertas, a ver. Ah, veinticuatro meses. Ahí está muy en vivo. Ahí está el motoperopiola, ¿viste? Estamos mostrando esta, mirá esta. No faltaba. Acá estamos con el dueño de la moto esta. ¿Qué sale una moto de esta? Una moto de esta en este momento está costando alrededor de treinta y cinco mil dólares. Treinta y cinco mil dólares. Bueno, giremos por el sol. Esa es nueva. Este es el último modelo, vale setenta mil dólares. Ah, ¿setenta mil dólares? Esta moto que estamos... Es la última Goldwing. Setenta mil dólares, me dicen en el piso. Esta es dos mil... dos mil veintidós y esta es mil nueve noventa y nueve. Ah, este es dos mil veintidós, Martín. Dos mil veintidós. Ah, mirá. Es el nuevo modelo de Goldwing. Hay dos horas en el país. Hay dos horas en el país. Hay dos. Una se acaba de ir recientemente. Hay dos en el país y estamos viendo... No, no, es increíble. Es impresionante. Somos de Buenos Aires, hay gente de todo el país por acá. Somos del grupo Goldwing argentino. Yo soy de Buenos Aires, soy de AEDO, provincia de Buenos Aires. Tengo otros muchachos también, compañeros, el del triciclo. Recorriendo el país. Recorriendo el país y no, yo soy medio de acá también porque tengo propiedades acá. Muy bien, muy bien. Estoy acá. Bien, bien. Bueno, muchas gracias. Dani, bueno, nos tenemos que ir. Tremendo el paseo que nos diste. Abrazo grande a toda la gente de San Luis y abrazo grande para vos también. Dani, nos vemos el sábado que viene.